Gracias. 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 Seguimos. Un poquito a la izquierda. La enamorada nos fija, eh, un poquito. Bueno, seguimos. Hermanos, con calma, seguimos. 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 Estoy tolísima. Bueno, 과introdu citizenship. Bueno, hazır de estar. Bien. Bien. Gracias. A ver, preparados para subir, pero poquito a poco, ¿eh?, ponernos. El que coja las ruedas se encarga de las ruedas. Escuchadme un momento. El que no tenga ruedas, ayuda para el que no tenga ruedas. Igual es de este lado, ¿eh? Mándalos de dentro. Algún más de esos en algún lado. La mitad de un lado y la mitad de otro. Ya está allá. Venga, nos preparamos. Venga, con calma. Que no tenemos brillo. ¿Estáis dentro? ¿Preparados? Venga. Pues a la tercera, poquito a poco, no lo quiero, ¿eh? Poquito a poco. Desde fuera, ayudamos. Y los dos posteros por igual. Vámonos. ¡Quiniete. ¡Y en el momento de lo que no puedes ver! ¡Cuántos de estas hojas! ¡Vamos! 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 ¿Ya estamos? Mira, mira, ¿ya? Venga, tierra. A ver, un pasito para adelante. Un pasito para adelante. Otro poquito más. Venga, tierra. Tierra. A ver, Manu. Dime, maestro. Ya os dije ayer. Esas palabras me emocionaron. También ayer, en estos sitios donde se habla, y también se critica, pero se habla, y a veces se habla bien, hay una hermana de la cofradía que me echó alguna flor. Yo no necesito flores. Las flores, esto lo hacemos entre todos. Así que esta primera levantada va a ir por todos vosotros, por toda la hermandad, los que están y los que no están, y los que han trabajado con humildad, para que esto, después de veintitantos años, podamos llevarlo de la manera que lo llevamos. Y permitidme también que me acuerde un poquito de mi familia, especialmente de mis hijos, que están pasando una racha regular, y para que el Cristo les ayude. Así que al cielo lo quiero, señor. ¡Aplausos! 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 Gracias. 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 Gracias.